Los operarios de la Consejalía de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Valsequillo han estado trabajando esta semana en unas obras de alcantarillado en Tenteniguada. Hemos hecho ha sido el personal municipal en Estotía, pues ejecutar la obra, hacer la obra como marca los cánones y hacerlo. Estamos en esa fase final, ya hemos colocado todas las tuberías y la semana que viene procederemos a lo que es el hormigonado. Además, se han culminado los trabajos en la calle María Cabrera, una actuación de embellecimiento que había sido solicitada por los vecinos de la zona. Lo que hemos hecho ha sido convertirlo en un jardín que está justamente a la entrada al rincón. Cuando abandonamos la Gran Cana del 41, en la misma subida, pues allí lo hemos hecho. No lo habíamos ajardinado, nos faltaba hacer esa segunda fase, habíamos hecho la primera, que era la obra, pero no habíamos ajardinado, no habíamos hecho realmente lo fácil. Pero también es verdad que a veces, bueno, pues económicamente hay que esperar hasta que podamos y en este caso hemos podido hacerlo. La Concejalía de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Valsequillo tiene como objetivo actuar en todos los barrios de la localidad con intervenciones integrales que se irán realizando a lo largo de todo el año por el municipio. La Concejalía de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Valsequio